hola amigos de youtube mi nombre es alan abati bienvenidos a mi canal pues hoy les traigo un smoothie o licuado que es un amazonic blend que significa un amazonic blend que es una mezcla amazónica por la cual está compuesto de los siguientes ingredientes como pueden ver estaremos usando piña papaya banano o banana o plátano como lo conozcan y leche de coco pues estos son los cuatro ingredientes que estaremos buscando usando y un poquito de hielo recuerden siempre el azúcar es opcional si desean o no es opción suya a mí me encanta creo que le da un buen toque a los sabores ok eso un poquitico solamente para realizar los sabores y azúcar, recuerden una sola cucharada de azúcar, si gusto o no es opción suya, yo le voy a poner una sola. Y así es como nos viene quedando nuestro smoothie o licuado. Bueno amigos, realmente así es como queda nuestro licuado o smoothie, como pueden ver aquí me quedó, me quedó de un color como un naranjita bien clarito, por la papaya, probemos a ver qué tal, sí. ¡Voilá! Esto quedó fenomenal, sinceramente bien refrescante, los sabores completamente se realzan todos, no sé cómo explicárselo, pero realmente le siento el coco, le siento la piña, le siento la papaya y le siento la banana. Todos los sabores combinados, ¿ok? Realmente se los recomiendo porque quedó fantástico, quedó fenomenal. Y a la misma vez, estamos cuidándonos siempre con la dieta, ya saben, para comer algo saludable, ¿ok? Y no se preocupen por la leche, porque la leche que tiene es de coco, nada que ver con animales, nada que ver con calorías, son totalmente saludables, ¿ok? Y recuerden que el azúcar siempre es opción suya. Bueno, aquí los dejo. Si les gustó el video, suscríbanse, denme like, comenten y los quiero amigos.